He estado de Michoacán, ya casi va a anochecer Te oyeron varios balazos y la gente corría a ver Dos hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata los que ya estaban perdidos Te mataron entre sí y el motivo fue un ovillo Que Jorge le mató a Pedro Con su rancho el boquerillo Porque se metió a la milba, Jorge mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano, eso está muy mal Porque sacó tu pistola Y le empezó a disparar Allá en el rancho del álamo cerca de Padiraguato Hay un pequeño panteón a las orillas del río Donde descansan los restos del joven Mario Porquillo A ese panteón de seguido muy triste se ve llegar A una muchacha de negro que flores le va a llevar Y yo al pie de su tumba sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las zonas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinti años Acompletaba El 19 de junio La voz estaba anotada Mas no sabían que la muerte En Sonora lo esperaba Música Fue en el año ochenta y cinco El treinta y uno de mayo Música A él siempre le gustó Correr muy recio en su carro Pero una pesada pipa El paso El paso le había cerrado Música Adiós mi novia querida Ay te quedas sola y triste Música Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Música Año de mil novecientos y los que van a contar Murió Anastasio Pacheco Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatla Música Música El principio del enojo Fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos bueyes Al señor Víctor Ayala Música Le dice mi Víctor Ayala Yo no soy tu robabueyes Yo tengo plantas soñadas En ese real de los reyes Música Decía Timoteo González ¿Qué le pasa compadrito? El que con usted la quiera Conmigo amarra cortito Música Le dice Víctor Ayala Compadre Si usted la mata Le doy un buen escogido Y unas tres o cuatro vacas Música Tomó la vaga en la mano Se alzó la vaga hacia arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Música Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el masofremo Era traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue a un llorar sin consolación Y fue a un llorar sin consolación Vuela, vuela palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia Decía Anastasio Decía Anastasio Pacheco Música Murió Anastasio Era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el masofremo Era traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue a un llorar sin consolación Música Voy a cantar un corrido señores A un hombre de buena raza Música Recordando a un comisario De nombre Arcadio Barrasa Música Era un sábado de gloria Recuerdo Cuando salió de la chilla Música Su corazón le avisaba Que con vida no volvía Música Francisco su hijo le dijo Muy triste Donde te llevo a curar Culiacán no es comedero Pa' que te pueda sanar Música Arcadio le contestaba Muy lento Yo ya me estoy acabando Música Música Llévenme pa' la galera Mi madre me esta esperando Música Su madre se consolaba Y decía Depisando aquellos cerros Música Ahí te lo encargo Diosito Y hacia falta Ahí en el cielo Música En el panteón de la Islama Se sabe Que ahí su cuerpo descansa Música El homenaje se lo hizo Su primo Miguel Barrasa Música Diecisiete hijos quedaron muy solos Hay dos mujeres de negro Sus familiares y amigos Nunca volverán a verlos Música 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 Fue en el rancho el cajoncito Terminaron doce vidas Terminaron doce vidas Música Y a Javier Torres señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la piel herida Música Javier Torres Javier Torres han derido Y le anda hirviendo la sangre Música Dicen que a los asesinos Jamás podrán perdonarles Porque lo del cajoncito Le trae recuerdos muy grandes Música Si me tenían programado Ahí me miraran después Música Ya se les volteó el chirrión Y ahora va la de al revés Yo no pienso irme primero Ni tampoco irme después Música Música De Culiacán a los llanos Está cortito el camino Música Ya saben donde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes Vengan a acabar conmigo Música Vengan a matar a un hombre Ya no le hagan al cobarde Música A mi me gusta el peligro Si es que quieren agarrarme A mi me persina un cura Y me santiguan los frailes Música Los valientes de palabra Son ligueros de pezuñas Música Mil veces muere el cobarde El valiente no más una Y Javier lo demostró Desde que lloró en la cuna Música Música Arrímense poetas y compositor Contemplen el caso que ayer sucedió Música Ahí vamos dejando Los versos mejores Del doctor del ángel Que Carlos mató Música El doctor del ángel Era paseador Tenía a sus amigos Para irse a pasear Música Música Ahí le hizo falta Don Juan de la Torre Es que se diera cuenta Lo que iba a pasar Música Pues esos sin duda Ya iban borrachos Música Iban dirigidos para su cantor Música Música En la contraestina de Antajulo Alonso Pidieron cerveza Pidieron cerveza del vino mejor Música Ahí Julio Alonso se para Y le dice Pásenle amigos Para el corredor Música Y Carlos Acosta Como iba borracho Sacó su pistola Sin tener cuestión Música El doctor del ángel Se para y le dice Que te pasa amigo En funda tu pistola Música Y Carlos Acosta Luego le dio fuego Le pegó en el diente Y nos guarde la hora Música Música En la contraestina de los españoles Ahí se sentó porque se iba muriendo Música Iba resentido con el pueblo entero De ver la desgracia que se estaba viendo Música A Carlos Acosta luego lo agarraron Vinieron soldados juro federal Música Y como sentencia pues se le ha pedido Que con el mayor yo quisiera hablar Música Pero el mayor como gobernante Música Que te pasa amigo Porque te agarraron Música Que me ha de pasar Una gran desgracia Te doy diez mil pesos Y me dejas vivo Música Música Pues hay Chema Sánchez Como era cuñado Pues muy enojado De veras quedó Música Ahí se dirigió A la comandancia A ofrecer dinero A la federación Música Música Y denme permiso De pasar pa' adentro Que quiero tenerlo En mis manos ya Música Pero el mayor como gobernante Música Y hasta buen amigo se parece ya Música Música Al doctor del ángel Ahí se lo llevaron Todita la gente Como en procesión Música Ahí se van diciendo Unos a los otros Se nos ha acabado Un segundo Dios Música Le damos las gracias Por esos grandes poetas Por ese corrido Que ellos compusieron Que han hecho recuerdo Del doctor del ángel Que lo ha resentido Todo el pueblo entero Música Voy a cantar un corrido Al pie de una amante Dalia Que bonitos Son los hombres Que se mueren En la raya Este corrido Es compuesto Y va especialmente A la radia Música Se fue para Chilpancingo Porque aquí andaba mal Se fue a ver unos amigos Porque quería trabajar Le arreglar Le arreglaron los papeles Se metió a la judicial Música El día que se presentó Le dicen como se llama Ahí le contestó al mayor Yo soy la famosa rabia Saquenme a dos de mi grupo Yo necesito a la rabia Música Le dice Pasa pa' adentro Que todos se dieron cuenta Ahí le contesta el mayor Tiene las puertas abiertas Escoge el arma que quieras Te socorre de mi cuenta Música La pistola que escogió Era una super escuadra Lo que siento mi mayor Que a mi me ven por la espalda Que si me hablan a lo macho Quiero morirme en la raya Música Y ahí le va esto Compagavisate Y toda mi rancherada De cuacuyo copita Música Se vino de Chilpancingo Para el puerto de Acapulco Donde todos los amigos Lo saltaban con gusto Ob tuyo no andes tomando Puedes llevarte un gran susto Música Se dijo a las cantinas Que nunca quiso hacer caso A los poquitos momentos Se oyeron unos balazos Le pegaron por la espalda Que le quebraron un brazo Música Cayó herido la rabia Y se arrojó con los dientes Le alcanzó a meter tres tiros Ya con ansias de la muerte Música Ya con esta y me despido Señores yo me disculpo Fíjense lo que ha pasado En el puerto de Acapulco Música 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 Para la gente de Chautengo Saludita gente de Chautengo Música Música Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que tenemos En el estado de guerrero Que rico es tu valencia Hasta encontrarse el gobierno Música 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 Como a las once de la noche Enseño de Cuchitán Me voy a soñar un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quería desarmar Música Música Llegando a soñar un guerrero Se dirigió a la cantina Disparar la pistola Ya no estimando su vida Quisarse para el comandante Que ya llegó a la calle Música 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 Sus amigos le decían Ya no siga disparando Se debe venir el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a verme No se andará desvelando Música El comandante llegó Queriendo tomar los mares Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Con este nene Solo que no le rindó Ni a mi padre Y un saludo para el amigo Chasto Y el latino de la costa Y para el tompista de los prebellos Y el baterista de los prebellos Con mucho cariño para ello, compadre Y a mi amigo macho Para el wind y toda su banda, compadre Música Música Se metieron la pistola Sin tenerse el corazón Y neveció el corazón Con mucha resolución Los cortes para morir Yo sé que la bendición Música El comandante cayó La policía se corrió Les preguntaba Les preguntaba a tu macho ¿Dónde estará 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En el mecho iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Cada vez está pensativo Y el comandante está muerto Música Y a con esta me despido Ya se me está haciendo tal Ya cantamos escorrido De un rayo que no es cobarde Que más obrada y niña Año de 1900 Y los que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatlán Música El principio del enojo Fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos muelles Al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu rababueyes Yo tengo plata sellada Eres el real de los reyes Música Decía Timoteo González ¿Qué le pasa compadrito El que con usted la quiera Conmigo amarra cortito Música Le dice Víctor Ayala Compadre si usted la mata Le doy un buen escogido Le doy un buen escogido Y unas tres o cuatro vacas Música Tomó la daga en la mano Si el sol la venga hacia arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Música Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cuál era un león Pero el más hombre Mueve a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Música ¡De arriba las ligas compadre! Música Buena, buena palomita Para tener siervo en seco A publicar la noticia Decía Anastasio Pacheco ¡Para mi amigo el cuervito! Música Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cuál era un león Bebé el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Música 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 Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo Música Música A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar Música 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 Los ángeles salieron Él y su novia querida Música Venían de compra a las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven Perdió la vida Música 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 El 19 de junio La boda estaba anotada Mas no sabían que la muerte En Sonora lo esperaba Música Fue en el año 85 El 31 de mayo El 31 de mayo Música Música A él siempre le gustó Correr muy recio en su carro Pero una pesada pipa El paso le había cerrado Música Adiós mi novia querida Ahí te quedas sola Y triste Música Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Música Música Desapó otra botella Quiero dar por ella Me trae enamorado Pura gente de ella Me gusta hacer mucho en vano Pero el tiempo en mundo Es para el pelo Sigo contento La banda norteño Los carros del año La tengo en breve La traigo a mi galo Pura bujanita De suelito rojo Me gusta el instrumento Con tus ojos La playa la disco Sin lo más lejos Música No me sobra el amigo Por todos lados Son gente muy buena De muy alto rayo Y le digo a mi gente Soy enamorado Música Si de una me enamoro Me la llevo a París Y si no más me gusta Me la llevo a lo que no Me gusta Estar alegre Si es mundo Para mi Soy muy enamorado Se los vuelvo a decir La banda norteño Los carros del año La mejor en breve La traigo a mi lado Pura bujanita De suelito rojo Me gusta el instrumento Con mi salto Con la playa la disco Si lo manejo La lección de estados Se han puesto millones Me sobra el amigo Por todos lados Son gente muy buena Vengo y le digo a mi gente Soy enamorado Escuchen bien Lo que soy yo Para todas las mamasotas Guapas compadre Sergio Sabino Música La banda norteño Los carros del año La mejor en breve La traigo a mi lado Pura bujanita De suelito rojo Me gusta el instrumento Con mi salto La playa la disco Si lo manejo La lección de estados Se han puesto millones Me sobran amigos Los toros y los lagos Gente muy buena De muy alto raíz Y le digo a mi gente Soy enamorado Música Sigue y sigue y sigue Sigue y sigue Sigue y sigue Y es para mi compa DJ Mando Vale compadre Mi amigo Yogi Mi amigo King Master El mejor sendido En el estado de Guerrero hombre Claro que si Para todas las razas Aquí anda pedo Aquí anda pedo Aquí alza la mano Hey Allá arriba Los que andan pedo Compadre dice Vale compadre Echema Suelta le ando bien pedo Dice Música A orillas del río Bravo En una siente fundida Chauquita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Música No más porque las podía Música Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Música Uno era de Emilio Guerra El prometido de Estela Y el otro de Laura Garza Música La maestra de la escuela Música La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Música Tú no te puedes casar Decías que me amabas Música Y era cuestión de esperar Música 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 Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia Música Música No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Música Como antes si me querías Música Música Solo vine a despedirme Emilio le contestó Música Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música 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 No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Música Música Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Música Luego se mató Laurita Música 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 Pagando Hoy por la vida No vas recorriendo el mundo Música Música Y quieren que se los diga Música Música Yo soy un alma sin dueño Música A mi no me importa nada Música Música Pa mi la vida es un sueño Música 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 Yo tomo cuando yo quiero Música Música Soy muy sincero Música 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 Y soy como las gallotas Música Que vuelan De puerto en puerto Música Yo sé que la vida es corta Música Y al fin que también la debo Música 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 El día que yo me muera Música No voy a llevarme nada Música Hay que darles gusto al gusto Música La vida pronto se acaba Música Lo que pasó en este mundo Música Y a muerto Voy a llevarme Música Si es que uno se lo lleva Donde medio pere No se lleva nada Si es que voce la vida compa Música Tomas un puño de tierra Música 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 sea tu amor, como te estoy adorando, que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido. Pa' que te fui a conocer, si eres un gasto perdido, si un día te fuiste de mi, y hoy vuelves, demonios te amo. Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. Y ahí le va eso, pa' toda mi rancherada, bonito. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba a abajo. Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Si un día te fuiste de mi, y hoy vuelves, demonios te amo. Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. ¡Gracias! ¡Gracias!